Hola chicos, ¿cómo están yo? ¡Excelente! Creo que va a ser un video positivo después de tantos videos negativos Creo que va a ser positivo, no sé Ayer a la noche tuve una reflexión inmensa con respecto a todo lo que pasó con Yao No sé si vieron el último video de Yao que salió de estar preso Creo que adentro de la cárcel o lo violaron o lo intentaron violar, no sé qué Pero ya estaba muy mal, tipo, nunca en mi vida lo vi así a Yao Nunca, nunca, nunca lo vi así a Yao Creo que le habrá pasado horrible en la cárcel, horrible Vi ahí que él salió con el abogado, que el abogado explicó lo que le pasó, vi absolutamente todo Bueno, después de la reflexión que tuve anoche, lo que pensé fue esto Bueno, ustedes, la audiencia, también sufren a la par de nosotros, es la realidad Cuando Yao me robó el auto yo sufrí Cuando me robaron el auto ustedes, mis fans, sufrieron por mí Cuando yo lo metí en preso, los fans de Yao sufrieron por Yao Y fue, fue la verdad que no fue una situación linda para nadie Literal para nadie, para nadie, para nadie Ni para nuestros familiares, para absolutamente nadie Lo que pensé fue ayer anoche que, como ustedes ya saben Yo con Yao estoy enemistado hace dos años Hace dos años que viene la guerra esta con Yao De videos de la verdad, de robo de auto, de ahora Yao preso, de tirar palazos por YouTube todo el tiempo Por Instagram, dos años, dos años Y nada, llegó un momento que fue ayer anoche que me puse a pensar que ya estamos grandes O sea, para esto, ya estamos grandes O sea, que mensaje estamos dando a ustedes, los niños que nos miran Hay algunos más grandes ¿Qué mensaje estamos dando? Lo estamos arruinando nosotros Que sabemos que es todo verdad y que la pasamos horrible Es peor, creo que es mucho peor todavía Es mucho peor, pero mucho peor Saben que Yao no tiene límites Saben que cuando yo voy a la guerra tampoco tengo límites Gracias a eso pasó todo lo que pasó Bueno, ayer anoche hice la reflexión esa La que le acabo de contar recién Y nada, se me ocurrió solucionar las cosas con Yao El tema es, obviamente, no sé si Yao va a querer Lo acaban de violar o intentar violar No, no, no sé Y acá lo acabo de meter preso a Yao Usé todos mis recursos, todos mis contactos Y lo hicimos de una manera bastante fácil Es la realidad Pero bueno, como saben ya tengo todo de Yao Tengo el número, tengo dónde vive El country que vive, tengo el lote exacto El lote para los que no saben es Uno cuando vive en un country, o sea en una urbanización cerrada Cada casa tiene un número de lote Bueno, entonces no se le llama No, no hay dirección como en las calles normales O sea, se dice el lote Lote 101, lote 102, lote 103 Así son todas las casas Bueno, ya tengo el lote, tengo el alcance Y tengo todo, tengo todo Pero voy a empezar por llamarlo a Yao Porque, porque, para que sepa que quiero solucionar las cosas Es eso, es eso Bueno Cerré la puerta y lo llamamos Acá está el número de Yao Lo estoy tapando, ¿no? Para hacer el filtro Vamos a llamarlo Me da como cosa, ¿viste? Llamarlo después de todo lo que pasó Pero bueno Hola Hola, Yao Hola Hola, Yao ¿Quién habla? Gonzalo ¿Me cortó? ¿Vos decís se le habrá cortado o me cortó por...? No, te cortó ¿Me cortó, no? Sí, te cortó Debe estar enojadísimo ¿Qué ahora? ¿Le llamo de vuelta? Sí, llámalo de vuelta ¿Segura? Sí, sí, llámalo ¿Ves de alojadísimo? Importa, llámalo ¿Viste el video de cuando salió a la cárcel? Sí, lo vi ¿Qué quieres, amigo? ¿Déjense? Yao, escuchame ¿Podemos hablar un segundo? No me cortes, por favor ¿Qué me llamas, boludo? ¿Por qué no llames a mi celular, marido? Yao, escuchame ¿Podemos hablar un segundo? Necesito que te calmes, por favor ¿Sí? ¿Puedes hacer? ¿Qué tal? No, no, no Yao, Yao Créeme Te doy mi palabra Que no, no, no estoy No estoy planeando nada malo No, no estoy pensando nada malo Ni te estoy haciendo una broma Ni una trampa Ni nada Mirá Tu palabra me la paso por el culo ¿Ok? Vos no tenés palabra de nada Te tienes que querer decir esto Yao, escuchame, escuchame Mirá Ayer tuve una reflexión A la noche Y... ¿Qué sosotras? ¿De esta hora que te reflexiones? Escuchame, Yao Ayer tuve una reflexión en serio A la noche Y nada Después Nada Pensé que Que ya es demasiado tiempo Hace Hace Dos años que estamos en guerra, Yao Hace dos años que estamos en guerra Nosotros ¿No te parece mucho? Ya no llega un momento en que te cansás vos Porque yo Ya me cansé Amigo, mirá Yo lo único que puedo decirte Es que Yo en mi la mejor a resolver las cosas Terminé en topre ¿Ok? Una semana adentro Pasé la peor pesadilla de mi vida Y ahora vení Después que Casi me rompe el culo Dentro de la cárcel A decirme Ay, Yao Tengo una reflexión Tengo una reflexión Y la paso por el juego Por reflexión, amigo ¿Ok? Eso va a placer Y hoy, mañana Pasamos cuando sea Y esperá que no te cruzo por la calle, amigo ¿Ok? Ahora Yao Ey, ey, escuchame Pará, pará, pará No, está enojadísimo Está reenojado Está enojadísimo Está enojadísimo No sé qué hacer ¿Qué hago? ¿Lo llamo de vuelta? Sí, no, no lo vuelvas a llamar ¿No lo vuelvas a llamar? No, ya está Ya lo llamaste dos veces ¿Sí? Sí, ya está ¿Sabés lo que voy a hacer Para resolver esto? ¿Qué vas a hacer? Lo que vamos a hacer ¿Me vas a acompañar? Yo voy a ir a la mansión viral A la casa de Yao No sé si es viral Ahora no es viral Que no está mal ¿A hablar con él? ¿Y hablar con él? Sí, a mí me parece lo mejor Tienen que solucionar las cosas hablando Antes con Yao nos llevábamos re bien Nos recagamos de risa de todo Éramos como muy amigos Súper amigos Nos íbamos de acá para allá Yo creo que si voy a la casa Y nada, vamos Y se cae un poquito Y nos empezamos a caer de risa Todo es como que Va a recordar Tienen que resolver las cosas hablando Sí, las resolvemos hablando Pero si voy yo Y nos caemos de risa Y jodemos Para mí va a recordar Todo lo bueno que vivimos siempre O sea, todo No creo que se le pase Porque está súper enojado Si, aparte ambos Tienen las cosas malos Lo que pasa es que es muy riesgoso Ir a la casa Está el hermano de Yao Que está re loco Re loco Y que hace boxeo No sé qué hace Y que no tiene problema En pegarle a cualquier persona Ni no mide las cosas La verdad es que fue con Juan Paltrera Sí, sí, sí Y bueno, Yao enojado Están todos enojados Más todos el grupo ese Que viví ahí en la casa Que nada Los mulos de Yao Pero no te van a pegar Si vas No vas a hacer nada malo Yo voy a resolver las cosas Pero ¿Qué hago? ¿Lo llamo de vuelta o no? No, no lo vuelves a llamar Para mí no Le escribo por Whatsapp y algo Algo de eso o no? Y decíle que vas a ir A hablar con él Solamente a hablar No le voy a escribir por Whatsapp Y decíle que querés ir a solucionar las cosas ¿Qué pasa? Que querés ir a solucionar las cosas hablando Le mando todo el mensaje de una Pues si no me va a perder Sí, sí, sí Decíle que vas a ir hasta su casa A hablar con él ¿Puedes enfocar ahí? ¿Enfoca o no? En verdad Sí ¿Enfocó ahí? Vos ya, escuchame Quiero solucionar las cosas Quiero solucionar las cosas En serio Confía en mí Si solucionamos todo Vamos a vivir los dos más tranquilos Quiero hablarlo personalmente Bueno, le mandé eso chicos Bueno, ni le llego Le llego un solo tilde Igual lo metí a bloqueado Porque le puedo ver la foto No puede ser No puede ser Sí, está enojado O sea ya ¿Qué pasó eso? ¿Te enteraste que lo violaron? No, casi que lo violaron Sí, vi ¿Saben lo que se me ocurrió ahora chicos? Estuve hablando con Sasha Y me dijo que nada Que lo vayamos a buscar a la casa Se va a solucionar todo de una No creo No creo que Yao Quiera seguir peleando O sea no quiero que Yo no creo que yo vaya a la casa Y Yao me quiera caer a piñas O me pegue O algo así Porque eso Transmitiría más guerra Por eso yo lo subiría Lo denuncia No, no, va a terminar Yo creo que Voy a ir a la casa Y Yao se va a enojar un poco Pero creo y espero Por Dios Que termina aflojando O algo así No sé La verdad es la única solución Que nos queda Porque si yo ahora no soluciono Las cosas Yo lo conozco a Yao Yao no va a llamarme Y decir Porque no es así Yao Él es como ¿Cómo es llamar a las personas Que no Que tienen como que Frío No, frío Ego ¿Cómo es eso? Orgullo Orgullo Esa Orgullo Yao es orgulloso Y no, nunca va a llamar Para solucionar las cosas Yo No, no es que sea más maduro Que Yao Pero bueno En esta situación Si estoy más frío Más maduro Que Yao Así que quiero ir a solucionar todo Así que Sasha Me vas a acompañar A la casa en Escobar De Yao Ok ¿Sí? Mirá que son como Una hora y media de viaje Sí, es re lejos De Canin a Escobar Bueno chicos Nada Nos vemos allá No sé No sé que nos va a deparar ¿No tenés miedo vos, Sasha? Sí Bueno chicos Nos vemos allá Chau Chicos Ya llegamos a la localidad De Escobar Que donde vive Yao Y todo su equipo Que es al lado de la autopista Va, no sé si es al lado Pero Eh En la autopista Tienes que arreglar En estas calles Y vamos a ir al country Y Yao Bueno acá no se escucha nada Así que seguimos en el auto Chau Bueno chicos El GPS nos está mandando por acá Que no sé Es como la colectora Hace una hora Estamos manejando Hace una hora Más de una hora En realidad Más de una hora Sí Una hora y diez Por ahí Sí Porque de día Hay un montón de tráfico Y todavía ni llegamos Ni llegamos No Recuerden que tengo que ir De Caning Que es zona sur De Buenos Aires A Escobar Que es zona norte De Buenos Aires Tipo Es en la loma Acá doblé a la izquierda A la izquierda Para acá Tendrás que subir ahí Sí Ok Mira hay un caballo Hay un caballo ahí ¿Dónde vive Yao Cabrera en el campo? Hay un caballo Hay un caballo Bueno Corto Esta calle todo derecho para allá Lo lleva al country O sea estamos a nada de llegar Pero Gonzalito tiene un plan B Porque es un country Saben es una urbanización cerrada Entonces Si no sos propietario O si no tenés autorización No podés pasar Pero Me acaba de pasar el código de acceso Me acaba de pasar La persona de esta Que fue la misma que pasó El número de Yao Que por ende es una persona de ¿Cómo se dice? De confianza De confianza de Yao Claramente No, no estoy Pero Es como Meterte en la boca del lobo Meterte en el lugar De sabes que todos te odian Pero bueno Todo por arreglar las cosas Y ahora Un poco de luz pica Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo candidatos sin saber por qué Y ahora me llamas Me quieres ver Me juras que has cambiado Y que te hacemos ver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Me estoy metiendo en la boca del lobo Country San Sebastián Llegamos Mirá Acá se van el código de acceso Así me anda la vergüenza Lo hacemos cuando son los probatorios del country No Ya llegamos Estamos cerca de la mansión Viral Mira Los juro es lo que hicimos Mirá San Sebastián Estaba la hornas allá Mirá Si me agarran Vos no me puede defender Chicos Para esa calle de ahí adelante Que está ahí Está la casa de Yao Chicos Desde acá Estoy viendo la mansión viral Sí, sí, sí Desde acá estoy viendo la mansión viral O ex mansión viral No sé qué pasó con eso No filmes igual No filmes Vamos a hacer estos allá Vos vas a bajar conmigo Yo voy a estacionar en la calle Ok Y filma todo Todo A cara de perro Que te iban filmando No importa ¿Está bien? Dale Listo Bueno, vamos Chicos Ahí está la mansión viral Ahí Ahí están esos dos autos Así que vamos a estacionar acá Y vamos a bajar Sí Dale . Parece que hay gente allá afuera Sí Hay gente Sí, sí, sí Hay gente Acá es seguro ¿No? Todos los fusulos de Yao Filmalo Filmalo ¿No? Todo 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 ¿Estás a tocar la puerta? Sí O hay tímbres No sé si anda Todo 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 Es ¡Vamos! ¡Vamos!